Hola amigos y amigas que siguen este canal, mi nombre es Juan José Rocha y bueno, en este video vamos a ir a colar a fichas amigos, pero antes déjenme pedirme mil disculpas por no haber subido videos hace un par de meses, realmente he estado con muchas actividades y pero la más principal creo que es la grabación de mi disco como solista que ya lo tenía pendiente un par de años atrás, entonces creo que era hora de poder presentar este trabajo que realmente es algo para mi muy importante porque están grandes maestros de la música en este disco entonces bueno, estamos a días de poder sacarlo, obviamente vamos a estar también haciendo videos que muestren todo este proceso y bueno, ahora lo que vamos a hacer hoy, como les había dicho vamos a ir a lo que es colocar nuestros afiches a varios lugares en nuestra ciudad de La Paz nos vamos a ir ahora mismo al Cine Teatro 6 de Agosto que es donde será nuestro concierto bueno, vamonos al 6 de Agosto bueno amigos, ya estamos aquí en el Teatro 6 de Agosto y bueno, vamos a ir a colar nuestros afiches que lo ponemos por acá, gracias a Magic Café Cultural, la Sociedad Federal de Charango Filial La Paz y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de La Paz vamos a ir a colar estos afiches a los lugares, los más concursos, los tenemos muchos y bueno, vamos a mostrarles un poquito, vamos a estar presentando nuestro concierto este viernes 2 de Agosto y bueno, vamos a irnos a dar un pasadito más por el teatro y espero que nos acompañe cita cier Vas, gracias a vosotros ce tones gracias a spuros que te juiste un buen poine 5 de Agosto y bueno, eh, claro, vamos a irnos a Ax mejorar, eh, işte ayer 1,2,3,7,2,7,2,0 2,3,7,2 y bien,��, lotes meals, encima. 1,4,3,2,0 toutes해도 quitas descubren, 법as huevovido 2,4,3,2,2 en Gracias por ver el video 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 Un saludo cordial a todos los amigos Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Hemos podido recorrer varios lugares Se ha hecho de noche Está haciendo mucho frío Acá en La Paz Pero bueno, estamos muy, muy ansiosos De poder presentarnos este viernes Como ya lo había dicho 2 de agosto Y bueno, los vamos a estar esperando A todos los que puedan ver este video Voy a dejar también el link De nuestro evento En la descripción de este video También quiero dar las gracias A Alisson Tania Copa Quien me ha ayudado a grabar Y me ha ayudado a pegar estos afiches Y bueno, también en la descripción De este video Vamos a ver Van a poder encontrar su canal de YouTube Al cual se pueden suscribir Tampoco se olviden suscribirse a este canal Y activar la campanita de notificaciones Amigos, ¿sí? Bueno, nada más Vamos a estar haciendo más videos Espero sus comentarios Para ver qué más podemos hacer Para que este evento Realmente nos salga exitoso Como queremos Antes de eso Vamos a dejar también Que Alisson se pueda presentar Y la vamos a enfocar un poquito Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Alisson Tania Copa Blanco Y bueno, la verdad muy feliz Por haber ayudado en esta parte De colar afiches Hacer la promoción de este concierto Que realmente Les va a gustar mucho Y bueno Mi gran compañero Colega Juan José Rocha Les va a estar ya informando Muchas sorpresas más Y bueno También invitarles A suscribirse a mi canal Que está totalmente nuevo Y vamos a estar subiendo En estos días Conciertos Más novedades De lo que se trata Este mundo de Alisson Tania Copa Así que Los invito a suscribirse Y también Participar De todo esto Que se refiere A nuestro mundo de Alisson Tania Copa Bueno amigos Ya la han podido conocer A Alisson Tania Copa Realmente Decirles nuevamente Gracias Por haberme ayudado Hoy A pasear Por toda la paz Y bueno Vamos a estar subiendo Más videos Suscríbanse Suscríbanse A su canal De Alisson Tania También Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!